¿Quieres a Locke? ¿Quién yo? ¿El pase élite o diamantes? ¡Ya nos exhibiste! Pues mi amigo, acá te enseño mi página web www.somagammer.xyz ¡Sí! Donde te enseño algunos trucos de cómo conseguir diamantes muy fácilmente, libre de baneos ¡Ahora sí viene lo chido! También te enseñaré a cómo ser influencer de Garena con TikTok ¡Es muchísimo! A ver mi amigo, y si no tienes TikTok, también te enseño cómo ser influencer de Garena sin un canal de YouTube ¡Tos cielos! Si es de que, ya sabes, para acá todos los links te los dejaré para acá abajo en la descripción www.somagamer.xyz es tu solución ¡Te voy rápido! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? No, antes para acá les saluda su amigo SomaGamer En un nuevo video y para acá en esta ocasión, mi amigo Somero, pues te vengo a platicar Sobre el emote, pues, de flexiones que todos estamos así como que realmente ¿Será que Garena lo va a regalar? ¿Será que no lo va a regalar? No hay ninguna manifestación, nadie dice nada Así es de que antes, por supuesto, te invito a que te suscribas al canal Que activas la campanita de notificaciones y revientes de likes por acá este video Ya sabes, pues, por acá a continuación tenemos Felicidades, has conseguido los suministros del proyecto Cobra Y vamos a abrir a ver qué tal, qué es lo que tenemos por acá Ah, bueno, tenemos por acá lo que son esos, pues, fragmentos del nuevo personaje Así es de que mi amigo, como te decía, pues, te invito a que te suscribas al canal Que actives la campanita de notificaciones y revientes de likes por acá este video A ver mi amigo, pues, te platico de esto Y me vas a decir, a ver Soma, pues, ¿qué tú me dices? Pues, ¿será que Garena va a regalar el emote? ¿Será que no? Porque algunos youtubers ya empezaron a decir, pues, que va a ser de paga Pues, ese emote de flexiones Pero el mismo Garena dijo algo y te lo quiero mostrar por acá A ver mi amigo, no sé si ustedes recuerdan lo que es esta imagen del proyecto Cobra Que, pues, desde hace unos días se nos vino Y, pues, te voy a platicar sobre estos ítems Y por qué creo yo que el emote si va a ser totalmente gratis Escúchalo muy bien, tenemos por acá lo que es una tabla de surf De el proyecto Cobra Tenemos el bate que fue totalmente gratis Solamente por iniciar sesión, totalmente gratis Tenemos la granada que está en el evento ese Como de dragoncitos, el evento ese medio raro Bueno, déjame te lo coloco por acá Yo creo que aquí está No, 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 no Está aquí afuerita Y es este de siguiente etapa Pues, en esta opción de siguiente etapa Pues, te regalan lo que es la granadita esta En nuestra región Por completar lo que son todas estas misiones No sé si tú ya las completaste Por favor, déjame acá abajo en los comentarios Si tú ya las completaste Solamente te estoy dando una pequeña review Pues, de todo lo que Garena nos prometió Y que vino totalmente gratis en el juego Ok, continuemos por acá Vamos a darle a ok Y ahí estamos Ahora continuamos Y tenemos lo que es este pin Este pin nos lo dieron a nosotros Vamos a ver si acá está también lo que es este pin No sé si lo logramos visualizar por acá Yo creo que está bacán intercambiar Así es, en la tienda clásica Aquí nos aparecía lo que era un pin Acá estamos Y aquí no nos aparece Ese es otro premio Pero espera, espera Toretto Aquí está Pin, Cobra Legendaria Es este pin que nos aparece Por ahí en la parte Por donde está nuestro nombre Si te das cuenta En mi caso yo tengo lo que son 322 De estas medallas de Proyecto Cobra Vamos a darle por acá A reclamar de una Vamos a ver Ahí estamos La estamos equipando Así es de que Yo te digo Yo logré completar todas estas misiones Gracias a mi esposa Que ella me estuvo ayudando Con todas estas misiones Se puso a jugar ahí En lo que yo estaba un poco ocupado Pues tenía algunas cuestiones Tenemos esta Cobra Legendaria Mira Esta yo creo que la van a regalar Esta es una caja de loot Esta la van a regalar Por invitar a viejos amigos Eso es lo que yo recuerdo No sé si estoy mal Podría estar mal Pero vamos a darle por acá Está muy chula La verdad si me gusta bastante Vamos a reclamar algunas cosillas Por acá Reclamemos esto De una vez Así si no se nos olvida Vamos a ver Tenemos 67 Vamos a reclamar otra por acá Y de una vez A ver Solamente dos podemos reclamar Y ya reclamamos prácticamente todo Ok Sigamos por acá Con lo que es la bitácora esta Y acá tenemos Lo que es esta mochilita Ya Garena hizo un comunicado Espera Ahorita te lo coloco por acá Y es este comunicado Que está por acá Juega 10 partidas Para obtener la mochila Guardián de Cobra Y aprovecha un 300% De probabilidad De obtener Oro y experiencia Juega 10 partidas Para obtener Lo que es la mochila Esta que estás observando Por acá Si te das cuenta Es totalmente gratis Solamente Sabes que espero yo Que Garena no lo vaya a poner Pues en dúo Porque ya sabes Que es lo que nos cuesta Hacerlo en dúo Es muy difícil Para nosotros Así es que continuamos Por acá con la bitácora Tenemos por acá Lo que es la caja de loot Que ya te la mostré Va a ser por reinvitar amigos Yo creo que va a ser El día 25 También tenemos El nuevo personaje Shiro Totalmente gratis Que Garena Nos lo va a estar regalando Y como es que Nos lo va a regalar Solamente por iniciar sesión El día 26 Corríjanme por acá En los comentarios Si estoy mal Y esta skin de la chica Que si te diste cuenta Ya la reclamamos Que es lo único Que nos queda Que sea totalmente gratis Lo único que nos queda Es este emotito Mi amigo Que si tú me preguntas Yo pienso De que Garena Si lo va a regalar Este emote Si va a ser totalmente gratis Y acá en esta región Te voy a mostrar Como es que nosotros Lo reclamamos Totalmente gratis Me voy por acá Cobra Go Como te vuelvo a repetir Yo no logré Hacer tantas misiones No logré conseguir Tantos dados Por eso pedí ayuda Ahí a mi esposa Y ella me ayudó Bastante en este Bueno me apoyó En esto Todavía me sobraron Lo que son 15 dados Y 37 medallas de cobra Le voy a dar por acá Nos acaban de dar Lo que es Este cuento de oro Nos dieron 2000 de oro Ahora vamos a darle Por 10 Y nos dieron Dice felicidades Has conseguido Suministro del proyecto cobra Y tenemos las puertas De los colmillos Le damos a ok Y vas a ver Que es lo que tenemos Por acá hasta el final Así de que quiero Que prestes mucha atención Vamos a darle por acá En 15 Ojalá que esperemos Ahí estamos grabando Ojalá que no me equivoque Ahí estamos Le vamos a dar acá Y dice felicidades Has conseguido Los suministros Del proyecto cobra Y acá me están dando Totalmente gratis El emote de flexiones Aquí lo tienes A ver F en el chat Por todos nosotros Mis amigos Porque no vino Por acá dentro De este evento Le vamos a dar A equipo rápido Solamente déjenme Tomar una captura Vamos a darle Por acá equipo rápido Y automáticamente Vamos a cerrar Por acá Mira Ahora te voy a platicar Yo de lo que son Mis teorías Como es que va a venir Para nuestra región Yo te puedo asegurar A un 85% A un 90% Que va a ser Totalmente gratis Como es que van a ir En nuestra región Puede ser de que nos den Otras vueltas Por acá Puede ser de que se vuelva A reiniciar Esta pequeña ruleta Y que a la de 5 O a la de 10 O a la de 15 Nos den los emotes Puede ser el día 26 Muy probablemente Puede ser la primera opción La segunda Es que Nos vaya a aparecer De repente En un En una caja De estas De inicio de sesión Es decir Cuando nosotros Vengamos Y abramos De repente Nos den acá El emotito En un día En específico Pero yo lo veo Muy pero muy fácil Yo veo de que Si lo coloca ahí Pues va a ser Muy fácil Conseguirlo Bueno El 27 Lo van a dar Por acá En esta región Vamos a ver Yo no creo Que lo vayan a colocar ahí Yo más pienso Que va a venir En este evento De acá A la derecha Ahora Vamos a colocarnos Por acá En el área De anuncios Yo pienso Que se va a estar Desplegando Un apartado Como este Que dice Próxima fase No sé si recuerdan Ustedes Cuando nosotros Recogimos El bate Cuando nosotros Lo reclamamos Aparecía por acá Yo lo que pienso Es de que Muy probablemente Venga en algún Tipo de Bueno Por ejemplo Va a colocar Garena Hacer 30 Buya O 50 Buya Conociéndolo Como es De pura lata Tal vez Que venga De esta forma Solamente Que aquí Es la recarga Del emote Tal vez Que venga Un apartado Como este En donde Diga Por ejemplo Hacer 50 Buya En dúo A la bestia Imagínate Eso Va a ser Unos 10 Buya En dúo Unos 30 No sé Cuántos Quiera colocar Ya saben De que Garena Sabe De que Nosotros En dúo Nosotros No hacemos Nada Y tal vez Por eso Lo coloque De esta forma Esperemos Mejor Que lo ponga En el evento De cobra Pero que Se va a venir Totalmente Gratis Si mi amigo Espérate Un poquito Más Espérate Espérate Porque si Va a ser Gratis También Tengo Otra teoría Que podría Hacer En el evento De re invita Amigos Que a la hora De abrir Nosotros Lo que son Estas cajitas Puede hacer De que En una De estas cajitas Venga El emote Pero aquí Lo veo Muy lejano No lo veo Muy cercano Que vaya A venir En este evento No lo creo Soma Me mintió Que no vino Y si te das cuenta Aquí ya lo tengo Mira Estamos haciendo Flexiones Uno Dos Tres Cuatro Cin Ah la bestia Yo creí que iba a ser Las cinco Pero no Vamos a hacer Flexiones Y estas observando Que los obtuvimos Totalmente Gratis Mi amigo Totalmente Gratis Obtuvimos Lo que es Este emote Así de que Yo te digo Espérate Un poquito Más Va a ser Totalmente Gratis Acá En la sección De colección Creo que es Aquí Vamos a ver En la sección De colección Ya se encuentra Mira Pues prácticamente Ahí está Ya lo tienes No es fake Es totalmente Cierto Así de que Ya saben Mi hermano Suscríbete Activa la Capacita Notificaciones Nos estaríamos Viendo en una Próxima Ocasión Adiós Y hasta pronto